Antes de comenzar con el video los quiero invitar a formar parte y sumarse a las redes de Y La Liga Santander una liga que ha tenido un final a todo trapo, una verdadera producción sin antecedentes lo cual verdaderamente disfruté tanto online por sus canales como por las fotos y el contenido que han compartido con un campeón y una final a pura emoción Este video que están viendo de fondo es parte de un resumen de lo que sucedió ese día y los invito para estar conectados con ellos a que lo sigan en sus redes oficiales la van a encontrar en la descripción, yo formé parte este año, fui uno de los embajadores y participé en el Beat The Best, para mí fue un orgullo y les agradezco Obviamente esperamos que el año que viene vuelvan y nos vuelvan a sorprender aunque sinceramente dificulto, que puedan hacer algo mejor que lo que ha pasado en esta última gran final Ahora sí amigos, resumen de lo que sucedió anoche Vinicius Tots me vino a visitar Primer Tots de la Liga asegurado Hay mucha F, pero veremos que va a salir Atención, estamos en vivo Te invito a que te sumes Bueno, bien, bien me sirve Yo pongo el gancho Yo pongo el gancho hermano Vamos a ver que le sale a los hermanos mantecoides chicos Atención Tots de la Liga A ver, a ver, a ver Que es lo que sale Te pido por favor Merecen lo mejor No, no, quebrón Canali, no me hacía falta Quería Vinicius yo, pero bueno Bueno, bueno, bueno Manteca, yo también lo quiero a Vinicius Pero ha tocado canales Mantequita Igual también, de revulsivo hermano De revulsivo Tots de la Liga Acabo de subir la Copa Libertadores Porque estamos con un hincha independiente Tots de la Liga Uruguayo DFC No, se va Bueno, a ver A ver Yo creo que con Araujo Araujo Con una sombra Va muy bien Escucha una cosa Muchachos ¿Qué hay de cierto Que Godín viene a River? No estoy jodiendo A mí no me convence mucho Porque Un Godín por de la Cruz Se va a joder Estamos saliendo Perdiendo ahí Se va a joder Pero es verdad A mí me gustaría que venga Godín Al fútbol argentino Me gustaría verlo Pegar un par de pataditas Tenemos Tots Bueno En el más 81 Ah, vale Che Yo te pongo el Chogán Hermano GG A ver si cae otro Acá adentro Tres caminantes Cuatro Cuatro Chicos Chicos Aquí estoy yo Atención amigos Y ahora nos queda El Tots De la Liga Asegurado Quiero imaginar Que no va a tocar Ni de Tomás Ni Courtois A ver que sale Lo llamaste Es increíble Es increíble Como este juego Le gusta reírse de nosotros Es increíble Es increíble Como este juego Nos gusta Le gusta reírse de nosotros Nos boludea siempre Vamos a ver Que sale Tots De la Liga Un hincha De San Lorenzo A ver A ver A ver Necesitamos una bomba A ver que nos das Empiezan Empezamos a tener repetidos Pac de la Tots Dígame Dos jugadores Dos jugadores Que le gustaría Alaba Bien Modric Bien Y Bueno y Vini Atención Vamos a ver que sale Alaba Pero Vini suplente Si está Batallini Vini suplente Ah bueno Vini si viene suplente Batallini Bueno Obvio Usted lo pide Y yo cumplo Amigo Está perfecto Pedri Vamos a ver El amigo chileno Dice que le va a tocar Pedri Vamos a verlo Atención No sabía que Pedri Atajaba Pero Pero Yo te firmo Un Courtois Si para meterle Cuatro goles Como aparece en la foto No Es no Yo ahí no me meto La verdad que con la foto La eligieron para el orto Ahí te doy la razón Amigo peruano Escúcheme Usted Incacola sí Incacola no No Bien Este es de mi equipo Este es de mi equipo Amigo peruano Muchísimas gracias Por la cargada Vamos a ver Que sale Acá por favor Y Sport Solo le pido que no sea Back Nada más Que no sea quien Back Porque tengo un montón No Bueno verde Lo tengo en rojo Bueno bueno Pero tampoco nos quejemos Nos quejemos de lleno Maestro Es un cundé Está muy bien Hincha del rojo Tots asegurado De la liga Un hincha del rey de copas Me comparte su sobre Y yo le saco A Yo le saco Perdón Pido Pido disculpas públicamente Tots asegurado de la liga Un nuevo hincha del rojo Porque somos El más grande de Argentina A ver acá Que nos toca A ver A ver A ver Bueno Yo lo recontra Refirmo el huevo No pero por hincha de Racing Se va en SBC No boludo Es buenísimo No seas cabeza de termo Amigo Probalo Es buenísimo No hay chances Lo pruebo Lo pruebo Un par de partidos Escuchame una cosa Hacen mi caso Probalo De En el entretiempo Porque no tiene sentido Lo que corta esta carta No tiene sentido Yo estoy siempre ready Bueno A ver No es el que queremos Pero una media 95 Se firma Uy que bien boludo Titular en Indicutile En tu equipo Bueno Se están haciendo Los cancheros Boludo No no En el equipo Eres titular en Indicutile Si Un gaturro Un gatín Benzema Si El mejor 9 ahora A ver que pasa Listo A ver A ver A ver Que pasa Si el gaturro dice presente Sería hermoso No No me laco No me la conté No me la conté Mirá la que le puse Encima Me cae por mufa No Pará Vos me estabas boludiendo Pusiste la de Racing A propósito Para boludearme a mi No Te acordás cuando con la de Racing Salían todos los jugadores Con la de Racing Salían todos los jugadores Ahí me salió el gordo El gordo Te salió con la de Racing El gordo Me salió con la de Racing Bueno Ahora te salió Araujo A mi un chaval rojo Tenemos Tenemos muchas chapitas En esta copa Muchas chapitas Si Lo que Lo que le encantaría Tener a nuestro A nuestros vecinos De al lado Tener Exactamente A nuestra cancha Vino un tal Vinicius A jugar Y nosotros le ganamos De local y de visitante Si Es verdad Y va a venir acá Va a venir acá Nuestro hijo Vinicius Porque Vinicius Es hijo de Independiente Amigos Miren eh Se viene Vinny Se viene Vinny hermano Bueno Ni tan mal Andás a ver Cómo lo meto Pero Pero bueno Bueno a ver Andás a ver No está tan mal Por favor No sé Con Alaba militado Alaba militado A ver Alaba militado Vinicius A mi me encantaría Eh Oh No bueno Bien Está bien Está bien Bien Sí Espectacular 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 hermano Bien Vinny Por favor Que el año que viene Tenga la cara Ah no No tiene la cara Tiene la cara Me encanta Aparte probalo Porque es Hermoso hermano Bueno Un poquito ojete Un poquito más Un poquito ojete Bien En Ronaldo de Nazario 97 también Eso también hay que decirlo Si no nos hagamos Los boludos Ah si Y bote Y bote de mi corazón Hermano de mi corazón Amigazo Perdón Perdón Hoy se fue De las manos Por completo Toda la compartida De char Que metieron Inche de que equipo Amigo De Sarmiento De Sarmiento De Sarmiento De Sarmiento Inche de Sarmiento De Junín Tots Asegurado Vamos A ver Que recompensa Tiene Uy Vinicius No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Amigo No 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 Mirá lo que es este Bicharraco Por favor El año El año pasado Me salió Neymar Todo también Lo grité como loco Es que es linda Chanchada Por favor Mirá como me entra Mirá como me entra No bueno 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 No 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 Pará No sé que están haciendo No no como me entra Vinicio No 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 Claro No no Me asusté Digo No no Qué está haciendo Yo No 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 Bueno No nos interesa Qué es lo que está haciendo No chicos No chicos No nos interesa Qué es lo que Él está haciendo En su casa Pero bueno Terrible carta Amigos Llegamos al final Me toca abrir Mi Tots Asegurado De la liga Los invito A darle like Y suscribirse A morir Que quiero ir en busca De ese millón De seguidores En youtube Si No se olviden Que todas las noches Estamos en vivo En la primera línea De la descripción Vas a encontrar el link Y te invito A que te vengas Hoy Una bomba De gente Tots Asegurado De la liga Te pido Por favor Sé que es difícil Pero quiero soñar Sé que es difícil Pero quiero soñar Te pido Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer Pirlo Ayer Pirlo Hoy de Tomás Dale Amigos Tengo una mala suerte Que no tiene sentido Un saludo Tengo un saludo U Gracias por ver el video.